hola a todos y bienvenidos a cocina con jayna pero espero que estéis todos muy bien y mirar hoy os traigo este bizcocho con solamente tres ingredientes que está delicioso y se hace súper rápido es del canal de zajea e pues dejaré su canal en la cajita de descripción vamos a empezar pues estos son los ingredientes que necesitamos son muy poquitos por aquí tenemos 350 gramos de galleta yo he comprado esta es la galleta maría de chocolate del mercadona la vende de marca hacendado no sé si otro supermercado supongo que también habrá yo no la he visto pero bueno en el mercado no la tenéis y eso sí necesitáis un paquete más o menos y medio porque son 350 gramos y que solamente vienen 265 gramos o sea que si lo hacéis compráis dos paquetes por aquí tenemos 10 gramos de levadura química y por aquí tengo 370 mililitros de leche que es una taza vale son 370 mililitros de leche pero que veáis es una taza y ya está pues solamente necesitamos esos poquitos ingredientes son tres nada más ni azúcar ni nada luego si para hacer la cobertura os diré lo que vamos a necesitar vamos a empezar por aquí tenemos el bol ya preparado vamos a tirar las galletas y las galletas lo que he hecho en ese puesto en una bolsa y las echapado con él con el rodillo pero si tenéis un procesador pues lo hacéis ahí también aunque bueno se muelen bastante bien así vamos a añadirle toda la leche y vamos a mezclar bien ahora en este punto le echamos toda la levadura química ya veis que receita tan fácil no tiene ninguna complicación se hacen un momentito se os paga un día de prisa que tengáis pues lo hacéis así y es un momento ya tenéis la merienda hecha el horno lo tengo precalentado a 180 grados con calor por arriba y por abajo está guía lo que dice que le tarda unos 30 minutos yo a ver en mi horno os diré el tiempo que me ha tardado bueno esto ya está voy a coger el molde que ya lo tengo engrasado pues yo voy a utilizar este cuadrado que es de 28 centímetros puedes utilizar uno redondo también lo que he hecho es engrasarlo con aceite y le he puesto papel vegetal y un poquito de aceite por encima y luego ya está lo ponemos encima sin bien repartido por todos los lados y he abierto el armario me encontrado nueces que tenía ahí y digo tiene que quedar riquísimo con nueces o sea que he cogido un puñadito de nueces las he echado un poquito con la mano se las espolvorea por encima y hasta lo horneamos a 180 grados con calor por arriba por abajo y luego os diré el tiempo por aquí tenemos el bizcocho no me digáis que no tiene una pinta espectacular deliciosa yo lo que he hecho es pinchar con un palillo y como me ha salido ya limpio pues ya está ya lo he sacado me ha tardado 30 minutos justos ni más ni menos o sea que no tenía 30 y a mí también mi horno me ha tardado 30 minutos a 180 grados con calor por arriba y por abajo la verdad que se ve súper esponjoso lo vamos a dejar enfriar una vez ya que estaba frío pero aquí tengo una cobertura de ganache que son 200 gramos de chocolate con leche y he puesto 100 mililitros de nata se lo vamos a añadir por encima pues mirad por aquí lo tenemos le he puesto unas guindas por aquí y lo vamos a dejar reposar hasta que esto enfríe y una vez frío pues lo he cortado y lo he puesto en estos papelitos de magdalenas para que sea más bonita su presentación y ahí los he probado y es que están deliciosos de verdad que no sé cómo no sabía de verdad si con tres ingredientes iba a estar tan bueno es un tipo como brownie está delicioso y con las nueces la verdad que le da un toque buenísimo mirar es delicioso de verdad me gustaría que lo hagáis y si lo hacéis pues decírmelo en los comentarios y si os ha gustado este vídeo espero que me dejéis un like suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo y hasta otro vídeo inshallah adiós